hola a todos bienvenidos a mi canal mi nombre es marisol si no me conoce te invito a suscribirte a mi canal dale like comparte los vídeos si te gusta comenta todo lo que tú quieras porque a mí me encanta leer los comentarios y esta es una pequeña reseña de un perfume antiguo se puede decir vintage de la marca el bond es este que está viendo al fondo fue realizado en 1979 pensando cuántos años tendría en 1979 yo creo que era una chiquilla para ese tiempo de 1979 tendía no sé cuántos años pero era pequeña y pequeñita una adolescente para ese tiempo yo era una adolescente también la escuela una adolescente y salió este perfume y yo pues para ese tiempo yo no era un amante de los perfumes no era una muchacha que me gustaba estar metía en los perfumes mi mamá tenía algunos perfumes pero este yo nunca lo llegué a conocer se llama tasha voy a poner la cajita aquí para que lo vean tienen aquí el perfume así es y aquí dice que es talla y aquí te dice el año aquí abajito te dice el año 1979 es una colonia y aquí te dice que tiene una fluida onza y lo pueden ver 30 ml y es una colonia miren la cajita como es el formato que tiene ahí te dan creo que las ingredientes y toda esa información de la cajita si los ingredientes que tiene y todas esas cosas que ponen ellos y este dice que dice 2000 no sé si éste salió en el 2000 o es de 1979 verdaderamente no puedo decirte pero acá dice 1979 ahí si lo puedes ver ahí está el año y se llama tacha y entonces te voy a mostrar la se le sale la tapita no sé por qué yo la alquiler alquiler y lo compré en una de esas páginas que venden antigüedades miren la caja como está está rota y vino así y entonces la tapa parece que se le sale no se le queda bien ahora se le quedó pero de momento se le sale no queda muy ajustada este spray ya pues obvio que es un poco más moderno porque ya tiene el atomizador aquí de spray no era como los otros que eran splash es aquí bastante grandecito pero no están tan grandecito porque es de 30 ml de una fluida onza es un perfume fuerte todavía para ese tiempo los perfumes eran fuerte este es un perfume todavía le percibo el olor al de hido igual que al otro a otro que yo tengo que es más antiguo y todavía este perfume se huele como polvoso para ser sincera el olor de este perfume no me gusta no sé si es porque el tiempo ha pasado y ya la fragancia ha envejecido por los años que han pasado del 79 casi llegando a los 80 imagínate estamos en el 2020 por lo tanto esta fragancia tiene bastantes años son 80 90 2000 como unos 40 40 50 años más o menos puedo decir que tiene este perfumito y para ser sincera el olor no me gusta no me gusta el olor miren aquí aquí le estoy mostrando la botellita que hice en malla plástica si no la viste la botellita que yo hice de perfume en malla plástica pues te invito a que pases y la veas si eres amante de la malla plástica y te gusta para que la puedas realizar está abierta la hice así con un agujerito no la selle para poderle poner algodones adentro y echar la fragancia de mi gusto miren tiene aquí aquí tiene la fragancia huele rico pero ya este ahorita se la cambio de saco los algodones y le pongo otra fragancia pero volviéndonos a empatizar en el perfume tacha va a la letra para aquí y ponemos a mi tacha aquí y la cajita para acá para que ustedes lo puedan ver bien le voy a hablar de las notas que tiene este perfume que todavía no le he dicho pero como le dije son notas fuertes porque para todavía para ese tiempo los perfumes que las mujeres les gustaban eran perfumes que fueran empoderados que se fueran fuertes de aromas que dejaran notas que dieran aquí vengo yo y todo el mundo tuviera que mirarte así yo creo que eran los perfumes para ese tiempo aunque esa no la botella original la botella original es muy diferente y mucho más bonita pero esa no es la botella original y entonces este perfume es las notas principales en aldeído puro aldeído es amaderado floral y rosa si a ti no te gustan estos perfumes estos acordes que tiene esta fragancia no estás pues no te va a gustar este perfume esto es una un perfume floral aldeídico completamente así es para mujer se lanzó en 1979 y tiene aldeído tiene jacinto tiene rosa jazmín tiene sándalo cedro amber y almizcle tiene las notas más poderosas que pueden ustedes escuchar aquí es un perfume completamente aldeído y es un perfume que tú dices esto un olorcito para abuelita para abuelita de las que le gustaban a las abuelitas y es tan fuerte que a mí este perfume no me gusta me quedo con el otro que yo hice la reseña ya está en el canal así que pasa y la puedes ver es un perfume vintage de avon se llama here my heart está en el canal ese perfume es más delicioso aunque es un perfume polvoso atalcado aquí les ha atalcado este es puro aldeído y para mi gusto no es nada de lo que yo me gustaría utilizar en mi persona así que verdaderamente es una joya preciosa no lo voy a negar es un perfume increíble para el año ese de 1979 algo bello miren la cajita como venía con este diseño ese era el estilo de las mujeres que vestían se peinaban de esa forma es algo increíble si lo conociste pues me gustaría que me lo dijera en los comentarios o lo tienes tiene estas preciosas ollas en tu casa o lo conociste cuando niña tu mamá lo usaba tu abuelita déjame los comentarios abajo y que tú venías de el perfume para mí pues como le dije no me gusta porque tiene mucho aldeído y no me gusta el olor no sé si es por la antigüedad que tiene el perfume que huele así verdaderamente yo el original pues no no lo olí así que no sé cómo es el perfume que estoy dando el olor de un perfume que tiene bastantes años así que es un perfume vintage y por lo tanto pues verdaderamente no me acuerdo era una adolescente y pues para ese tiempo la adolescente está más despreocupada pensando en otras cosas y yo era más una chica de estudio y no me enfocaba mucho en lo que era los perfumes ahora soy amante de los perfumes así que te dejo con esta almohada reseña y será hasta el próximo vídeo bye bye y Gracias por ver el video. 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 Gracias.